Música Hoy estamos aquí para conocer un poco más sobre las sierras circulares Bauke Estas sierras circulares son ideales si su hobby es construir sus propios muebles o tiene un pequeño taller mecánico en su propia casa Son muy adecuadas para cortar maderas de distintos espesores, aglomerados, cerámicas o incluso plásticos Como puede ver, estas sierras circulares están montadas 100% sobre rodamientos Además tanto piezas internas como externas de la herramienta cumplen con los más altos estándares de calidad Su diseño ergonómico favorece la manipulación sencilla a la hora de trabajar Son muy eficientes y se pueden conectar a una red eléctrica común Todas las sierras incluyen un regulador de profundidad Que en el caso de las de mayor tamaño puede llegar incluso a los 62 milímetros Incluyen también un regulador de corte de bisel Que puede llegar desde los 0 a 45 grados Que es de mucha utilidad Además su partida lenta que está en el gatillo Ayuda a no dañar la madera a la hora de iniciar el corte También engranajes metálicos Un interruptor de seguridad y doble aislamiento eléctrico Lo que las hace mucho más seguras Los modelos de mayor tamaño como este Incluyen una práctica guía láser y luz LED que ilumina el área de corte Trazando una línea que guía el corte Facilitando el trabajo y dándonos mayor precisión Los modelos de menor tamaño como este Permiten una mayor precisión en trabajos de tabiquería En cualquier tipo de madera Aglomerados, plásticos o cerámicas Además incluyen tres tipos de sierra De 24 dientes, de 80 dientes y diamantado Recuerde que mientras mayor sea la densidad de dientes Más fino será el corte El reemplazo de discos es muy sencillo Además cada herramienta viene con su respectiva llave En el caso de la más pequeña Con la llave Allen Y en el caso de la más grande Con el trabador de disco Es muy importante también Cuidar su seguridad al manipular sus herramientas Recuerde llevar siempre sus guantes de seguridad Y anteojos Y en tiempos más prolongados de trabajo Lo ideal es tapones y mascarilla Es muy importante a la hora De reemplazar su disco Desconectar el aparato Recuerde que tenemos aquí el botón De seguridad Para el trabado del disco Algunos elementos muy importantes de señalar Antes de comenzar a utilizar esta herramienta Es verificar que el filo del disco Corresponda realmente al material que vamos a cortar En este caso madera Otro aspecto a revisar Es que el filo del disco Y todos sus dientes Estén en buen estado Para evitar generar algún daño Sobre el material que vamos a trabajar O evitar generar algún tipo de lesión Recuerde que para La adquisición de cualquiera de estos accesorios Debe visitar en cualquier tienda A su vendedor Vauker Lanzamos un tiro al aire Para comprobar que esté correctamente conectado Perfecto Este tipo de sierras Necesita mantención Por lo menos una vez al año Debe poner especial la atención En que no se desalinee la mira láser Si esto sucede No duden visitar a su servicio técnico autorizado Recuerde que siempre debe limpiar bien sus herramientas Una vez utilizadas Para más información No duden visitar a Vauker.com